Soy SuperPak y bueno, pues antes, como había 5 o 6 niños dando por culo, bueno con el respeto, dando por saquillo, es que aquí en Andalucía hablamos así de mal. Bueno, pues eso, estamos revoloteando. Bueno, lo que vamos, mirad, mirad, os voy a enseñar, mirad, los videos, mirad, se ve, mira el vapor, como sale, no sé si lo veis, lo veis. Son los fideillos, mirad, lo veis, son fideos, mirad, lo veis, bueno, pues son fideos de patata, está súper bueno, ya os he comentado que yo ya los he comido y me encantan, y me encantan los fideos. Bueno, pues mirad, todavía están calientes y están echando vapor, mirad, me acerco un poquito más para que lo veáis. Mira, ves el vapor, ahí. Bueno, pues para que veáis que se puede durar de una patata, bueno, hacemos un plato, mirad cómo echa el vapor, hacemos un plato de fideos, bueno, riquísimos. Bueno, pues yo quería compartirla con vosotros para que vieseis. ¿Qué le vamos a poner? Bueno, pues podemos hacer que yo tengo, ahí, champiñón de ese de Portobolo, y está un poquito chinchín. Bueno, pues nada, voy a hacer con ello, y con tomate, un poquito de cebolla, ajo, un chorrioncillo de aceite, un poquito de vino blanco, y le voy a echar sal, pimienta, bueno, a lo que vamos. Y voy a hacer un refrito, bueno, primero el champiñón, lo voy a picar, bueno, en la picadora finito, picadito, picadito. Bueno, pues para qué, porque va a ser una boloñesa, y se la voy a echar a mis fideos de patata, veis, que no lo quiero acercar mucho, para que no se empañe. Mira, veis, ya empieza a empañarse un poquillo. ¿Veis? Bueno, pues nada, solamente quería compartirlo con vosotros, para que vieseis. Mira, voy a poner la florecilla. Bueno, pues eso, quería compartirlo con vosotros, para que vieseis que de una patata, podemos comer un buen plato de fideos. Bueno, también podemos hacer un pesto, con albahaca, pues con almendra, porque ellos piñones son carísimos. Y un chorreón de aceite, un buen chorreón generoso de aceite, bueno, un poquito de sal, y lo trituramos bien con un manojito de albahaca fresca, y ala, que no, pues se puede hacer con rúcula, porque no es la primera vez que yo he hecho un pesto de rúcula, pero le agrego anacardos, o almendras, o pipas de calabaza. Bueno, eso ya al gusto. Bueno, quería compartirlo con vosotros y deciros que hasta el próximo vídeo. Adiós. Bueno, y con tomate frito también está muy rico. Y con una salsa de nata, pero de nata vegetal, que la podemos hacer casera, que me suele riquísima. Bueno, pues ala, ya no os mareo más. Hasta el próximo vídeo. Mira, los vídeos.